¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es básicamente lo que yo te había explicado acerca de los razonadores. ¿Te acuerdas que te hablé de la colocación en la primera temporada? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo ocupas? Bueno, tenemos unos razonadores aquí arriba que se llaman los senos paranasales. Aquí y aquí. Aquí arriba. Tenemos dos. En las cejas. Tenemos los senos nasales. Cuando se inflaman, le dicen sinusitis. Si alguna vez no pudiste cantar un bocadillo de nixtapada, puede que tengas sinusitis. Ve y atiéndete. Eso no está padre. Y tenemos el razonador de la región bucal faringea que se conecta con el pecho. Lo que conocemos como voz de pecho es cuando direccionamos todo nuestro sonido hacia este razonador solamente. Es muy característico el sonido. Porque cuando yo hablo ahorita estoy mezclando todos mis razonadores. Por eso se oye como... así como se escucha. Pero si yo de repente empezara a hablar con la pura nariz, entonces se escucharía todo como para enfrente. Y entonces todo sigue bien nasal. Y es porque estoy hablando con mi razonador de nariz, mis senos nasales. Los estoy llenando de mi resonancia y entonces todo mi sonido está aquí. ¿Sí? ¿Sí me tienes como? Y entonces sigue cada vez más marcado y más brillante y metálico. Ajá. También puedo llevarlo hasta acá arriba y hablar como si estuviera... Como si fuera una señora de la alta sociedad así bien fancy. ¡Oh, oh, oh! De las películas y de los libros. Y puedo bajar todo mi razonador hasta la parte de abajo. Y entonces me tapo la nariz. Y tú vas a escuchar como mi voz se convierte en algo como que no tiene mucho brillo. Como que todo está abajo. Como que todo está pesado. Como que estoy fingiendo algo. ¿Sabes cómo? Entonces se escucha esta voz como pastosa, como fuerte, como varonil. Que muchas veces confunden. Y si yo canto así puede que me suene padre. Pero también puede que me lastime. Es muy importante empezar a balancear la coloración de nuestra voz. Yo te voy a describir este color. Una maestra muy querida me explicó este sistema. Y le fui agarrando con el tiempo. A lo mejor a ti te ayuda. Aquí arriba tenemos una banda amarilla. Y nuestra voz se convierte en algo amarilloso, ligero, sin pasta. Y aquí tenemos una franja naranja. Donde se mezcla la voz entre lo más agudo y lo más grave. Y aquí tenemos una franja roja. Si me entiendes más o menos como está ahí en el asunto. Amarillo, naranja y rojo. Es lo más recomendable es que hablemos aquí en el centro. Mezclando lo de más arriba con lo de más abajo. Entonces se convierte en algo más o menos como balanceado. Algo natural. Que yo pude usar todos los días que tenía de mente sin lastimarme. Al momento de cantar también es la forma más eficiente de cantar. Porque gastamos poco aire. Y nos cansamos muy poco al momento de entonar. Pero, al grano. Voz de pecho. ¿Dónde se usa la voz de pecho? Mucha gente que canta mariachi te va a decir. ¡Canta con el pecho! Ajá. Mucha gente que canta ópera. Te va a mencionar muy seguido el término de pecho. Y regularmente no van a querer que tú cantes de pecho. Cada estilo tiene sus pros y sus contras. En el caso del mariachi. Que es donde más común escuchamos. ¡Qué bonito! Amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Voz de pecho Que bonito amor ¿Lo escuchas como cambia? Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Si te fijas como se va todo para un solo lugar Es muy padre jugar con los colores. La voz de pecho es básicamente la que puedes encontrar aquí abajo. ¡Oh! 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 Tiene esa textura como carnosa Como pastosa Como fuerte Como estridente Los cantantes de los cantantes de mariachi Seguido cantan así Mujeres y varones en general Y la voz impostada Es cuando lo subimos un poco más así que arriba Y ponemos dura la panza La panza la ponemos dura para darle un soporte Para que el aire tenga un lugar donde apoyarse Es muy importante que tengas buena conciencia de tu respiración Si no la tienes buena Todavía puedes volver a la primera temporada Y repasar el área de respiración De diafragma De control de la respiración Lo vamos a ver en modos avanzados Para que tú tengas ejercicios Para que pongas a práctica Y que le saques de la flojera Ese diafragma que no quiere trabajar ¿Entendido? Vamos a ir trabajando muy duros esta temporada Voz impostada y voz de pecho Son dos cosas muy particulares de ciertos estilos Como ya te mencioné La voz de pecho es muy comúnmente usar en mariachi Y en algunos otros estilos La voz impostada tiene un rango más amplio de usos Por su capacidad de amoldarse Como es muy suave y tiene mucho viaje Entonces cuando hay varias personas O hay varios instrumentos Es muy fácil que la voz impostada Se amolde con varios instrumentos Puedes encontrar a cantantes de voz impostada En música popular ranchera En música popular de tipo de jazz En música popular de tipo pop En música popular de tipo rock En general la voz impostada Es como la forma más apropiada Y más sensata de aproximarse a un estilo de canto Muchas personas también mezclan tipos de voz Colores de voz En la misma pieza Que están cantando Te fijas como cada color tiene una distancia diferente Investiga Escucha en las piezas Vas a decir Oh este compa tiene la voz impostada Oh esa chica tiene la voz cantando de pecho Está interesante Juega con tus propios colores Esa es la idea Voz de pecho Voz impostada Son dos cosas diferentes Bueno aquí son cuatro Dos cosas diferentes Que tienen mucho que ver Con un estilo y con otro Puedes mezclarlos Tú eres el cantante Tú eres quien decide Cómo quieres cantar las cosas Como te sientas más cómodo Y recordando como siempre Relajado Tranquilo Sin lastimarse Está muy padre Que la gente haga estas preguntas ¿Qué es la voz impostada? ¿Qué es la voz de pecho? Sigan preguntando Sigan dándonos más ideas Porque entre manos pregunten Yo me pongo más las pilas Y aprendo más A mí me conviene Que me sigan preguntando Cada vez que ustedes Piden algo nuevo Yo digo ¿Cómo se los explico? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno Ahí va Y aquí tienen los videos Entonces les recuerdo Suscríbanse por aquí Por acá Por allá Por ahí No sé Por acá Sí Ahí pícale Le estás picando Eso Eso Pícale ahí Pícale Para que ustedes recibieran nuestros videos Es básicamente para eso Y a nosotros nos da mucho gusto Porque aquí nuestro editor Le da un paro cardíaco Cada que alguien se agrega Se emociona después de los 18 mil Se sigue sorprendiendo Se sigue poniendo loco Ahorita no lo están viendo Pero se está riendo ahí Bien creepy Así Interesante Suscríbanse Llámenos Pregunten Bueno no llámenos ¿Por dónde nos llaman? Pero platíquenos Aquí está nuestra área de comentarios Ayúdense entre ustedes Hemos visto cosas muy interesantes De repente que alguien dice Ey que no sé qué Que no sé qué Que no sé cuál No sé esto Y llega un buen samaritano Que llegó antes que yo A responder Y le da una buena información Eso está muy padre Júntense Júntense entre ustedes Dialogen Compartan Yo voy a estar ahí presente De vez en cuando Para estar respondiendo Sus preguntas Hagan sus preguntas Con toda la confianza En el mundo Sigue así Música 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 Música